Ver la presentación que hacen y que nos cuenten las instancias y cómo hacen el contacto con organizaciones de sociedad civil y todo lo que dicen que esta técnica. ¿Se puede hacer el cambio de computadora sin problema? No, no, no. Quédate conmigo. De la cuestión técnica. Bueno, pues también estamos emocionados por asistir con todos ustedes. El hablar siempre sobre el tema de discapacidad, no es un tema sencillo, como digamos nosotros en el periodo mismo, en el periodo de la componencia muy yo. Bueno, esto es un reto porque en el lenguaje nosotros es donde podemos encontrar si a una persona en realidad está inmersa en estos temas de inclusión o simplemente a lo mejor. Las personas que parecen una discapacidad suelen ser muy insusceptibles. Sí, 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 nos ha pasado en algunas charlas que hemos dado, nos han dicho, bueno, ¿cómo te atreves tú a hablar de discapacidad si no tienes la condición de discapacidad? Es una cuestión bastante dura y que, bueno, pues justamente hemos logrado entablar esa armonía entre las, digamos, la forma de ver la vida de las personas que padecen discapacidad con nuestra propuesta de inclusión. Sí, aquí es lo que nos instala. Hasta que está la tecnología, entonces les voy a dejar entonces con Gerardo López Domínguez. ¿Tú trabajas dónde? Y bueno, pues no, me he dado la lista de desempleados. Ah, porque me decías que estabas en la facultad de ciencia. Sí, ahí estoy terminando la carrera de física, ahora estoy colaborando dentro del Comité Nacional Noche de las Estrellas, que bueno, te lo voy a platicar un poquito a qué se refiere, y hago unas colaboraciones también, bueno, hacemos unas colaboraciones con el Instituto de Astronomía de la Universidad. Y también está con nosotros Josué Martín García Cruz y Andrés Méndez. Bueno, yo les dejo muchísimas gracias y les voy a avisar cuando les falten cinco minutos. Bueno, pues, ninguno me disculpa, estas cuestiones técnicas casi siempre suceden. Bueno, ya como mencionaban al inicio, el compañero Gerardo, nosotros tres somos la licenciatura de física. El grupo está conformado por más personas. En este momento nos encuentro diez menes. Ella es psicóloga, si no me acuerdo. Y bueno, primero, pues, ¿quiénes somos? Para decir quiénes somos, quiero hacer énfasis en qué significa el nombre del grupo. Pues significa mensajero. Es importante, bueno, dentro de los grupos de divulgación científica que existen actualmente, pues ser portavoces de la ciencia en diversos medios, tanto escrito, en diversas ponencias y demás. Y bueno, también nosotros queremos ser portavoces de la ciencia, pero también ser inclusivos, incluyentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahorita lo explicaremos, pero de su modo. Bueno, somos un grupo, en su mayoría de la Facultad de Ciencias, ya mencionaba el caso Ismene, desde la Facultad de Psicología. En sí, intentamos ser multidisciplinarios. Es necesaria esta cuestión, puesto que la ciencia no solo es física, no solo es matemáticas, es biología, es química, está la cuestión tecnológica. Entonces, es necesario integrar toda esta cuestión. Y bueno, ¿cómo surge entonces el grupo? Ya les dije, somos un grupo de Facultad de Ciencias, en su mayoría. Surge a través de un taller en particular. La primera se llama Tocando el Cielo, y Tocando el Cielo, a mí me gusta mencionarlo, ya me siento parte de este inicio de Pai Nari, aunque no estuve en la primera presentación, el 17 de abril de 2010, en las Islas de Ciudad Universitaria. No sé si ustedes tengan conocimiento de este evento, que se llama Noche de las Estrellas. Si no, los invito a este. Es el 28 de noviembre de la Comercial. Sábado 28 de noviembre. Ahí se da apertura entonces a grupo, a Pai Nari. Pai Nari desarrolla un taller llamado Tocando el Cielo. Y bueno, uno piensa, es un evento astronómico, y entonces, ¿dónde tiene cabida? La persona con discapacidad. Principalmente visual, ¿no? Y entonces, bueno, se vuelve polémico, decir que va a haber un taller de astronomía para discapacitos visuales parecidos. Esa es un poco la apertura. Y bueno, ¿cuáles son las prendizas? ¿Cómo surge toda esta necesidad? Mi compañero Gerardo se encontraba como asesor dentro del programa de la Secretaría del Distrito Federal. Ese es uno de los apoyos, principalmente, el taller Tocando el Cielo fue desarrollado por otro grupo de estudiantes en ese momento, divulgadores cautivos. Otro proyecto bastante interesante, porque sí es un grupo incluyente, no solo en cuestiones de discapacidad, sino en grupos vulnerables en general. Esta parte de los reclusorios, también bastante interesante, son diferentes grupos, y tratamos de ser también incluyentes en ese sentido. Y bueno, pues ya está de más decir el alto índice de marginación que existe, que ha existido, y que quizás hasta cuándo pueda existir. Pero bueno, crear herramientas para hacer esta inclusión es parte de los objetivos que tenemos. Aquí viene entonces la parte de ok, sí, somos un grupo incluyente, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos surge entonces a partir de nuestras necesidades? ¿Cómo nosotros vamos a dar la solución? Regularmente, cuando nosotros vamos en primaria, secundaria, en prepa, y nos apartamos de la ciencia en universidad, algunos que están, por ejemplo, en sociales y demás, pues terminamos hartos de esta parte de ciencias, porque todo es visual, y si nosotros no vemos algo explotar, bueno, entendemos. ¿Qué pasa entonces con los experimentos pensados? ¿Qué pasa entonces con los experimentos que podemos analizar a través de otros canales? Y bueno, nosotros hemos descubierto unos detallitos que han sucedido con el taller de Oferno al Cielo, creo que más allá en el que lo explicaremos. ¿Cuáles son entonces las ventajas de este diseño de talleres, de este diseño de actividades, de dinámicas? Bueno, a través de otros canales, entonces nosotros vamos a recabar mayor información. ¿Cuáles son estos otros canales? El auditivo que, aunque aparentamos que nosotros escuchamos bastante bien, entendemos muy poco. ¿Por qué? Paso la búsqueda, ya, me distraje. ¿Qué sucede entonces si yo me tapo los ojos y escucho a mi ponente? ¿Le pongo más o menos atención? Y entonces, un discapacitado visual tiene mayor capacidad de análisis que nosotros que somos norbovisuales. En ese caso. Conocimiento del concepto de discapacidad es, obviamente, como decían anteriormente, es un poco burda esta parte de las leyes, es decir, ¿quién es discapacitado o quién se considera discapacitado? Entonces, cuando nosotros vamos desarrollando esta parte, pues vamos recabando información de, en realidad, ¿qué es discapacidad? El caso que les mencionaba, que me tapo los ojos, yo soy discapacitado ante una persona ciega, porque tiene una mayor capacidad de análisis. Y bueno, en sí, pues esto también nos trae un poco el hacer valer el derecho al acceso a la información en general. Mencionaba ayer los grupos vulnerables, los capacitados, los que se encuentran en reclusión y demás. Todos estos también tienen derecho a acceso a la información a la ciencia, a la tecnología en general. y bueno, pues ya, mencioné un poquito esta parte. Ahora bien, pues nosotros, bueno, tengo que mencionar que yo no estuve en parte de la elaboración de los cuadernillos de manera muy original, me he encarnado a la difusión del taller tocando el cielo. Yo no estuve en el diseño del cuadernillo, más adelante les mostraremos. Sin embargo, es una idea básica para entonces ir desarrollando más actividades, más dinámicas que sean integrales. el taller tocando el cielo tiene una parte muy interesante donde uno puede estar dando el taller y puede tener personas con discapacidades diversas, puede tener personas sin discapacidades formales, por así decirlo, y entonces ahí te das cuenta como tallerista qué tan capaz eres de comunicar la ciencia. Entra esta parte de a qué se enfrenta uno cuando está elaborando un taller. Si yo pienso en el taller tocando el cielo, no es necesario hacer esta exclusión para personas que no tienen discapacidad, sino también a ellos los puedo mezclar y de repente tengo un grupo homogéneo en cuanto a su capacidad por poner atención. Y bueno, todas estas son premisas para lo que posteriormente Painali como grupo comenzó a hacer, que son estas dos partes, por así decirlo, los muros de nuestro grupo, los proyectos importantes, tocando el cielo que ya también te he repetido, y bueno, divulgadores contiguos que mi compañero Gerardo te lo explica. Bien, pues, como les comento, aquí Martín, soy el fundador de esta idea de hacer talleres accesibles para personas con discapacidad. es muy difícil el enfrentarte a algo que, pues, inicialmente no conocía el tema, no conocía cómo tratarlos, cómo dirigirme a ellos, sin embargo, dado a un programa que hace año, 2009, se formó en la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Educación, se llama Centros de Transformación Educativa. Estos Centros de Transformación Educativa pretendían llevar educación a las zonas con alta marginación del Distrito Federal. Ahí, bueno, colaboré como asesor, asesor educativo, y parte de mis actividades era acompañar a las personas con discapacidad visual, a las personas sordas, a que fueran a partir talleres, actividades. y en el regreso me decían, oye, ¿y tú eres físicano? Pues sí, órale, qué padre, ¿y cómo son los planetas? No, pues son así, oye, ¿y cómo son las estrellas? En realidad son así, con picos como las conozco, tienen cinco picos, ¿verdad? No, no tienen cinco picos, ¿no? Además, incluso ni deberían tener picos. Oye, pero entonces, ¿por qué cuando yo voy a la tiendita me dicen que vienen unos chicles en forma de estrella? Oye, ¿qué es eso? Incluso una anécdota de un compañero, algo tan básico como conocer a Mickey Mouse, no recuerdo el chiste, yo creo que ha sido pésimo, pero estábamos ríendonos acerca de Mickey Mouse. Y mi amigo, Esteban, oye, ¿qué no te ríste? Mickey Mouse, las orecotas, ¿sabes? Es que no conocí a Mickey Mouse. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no conoces a Mickey Mouse, no? Bueno, pues fuimos ahí a la habitación de un niño, tenía que tener un Mickey Mouse, y se empezó a hablar. Fue guapo, le acabó a Mickey Mouse. Esa parte de experiencias, y bueno, aquí también lo hablaba el maestro, de sensibilizar, de tenerse alguna apertura hacia este sector, bueno, te dice uno, te genera interrogantes. Bueno, yo, desde mi formación, ¿qué es lo que puedo hacer a favor de este sector? De ahí surge el taller tocando el cielo, que en realidad, pues, en los ollones, o sea, lo de Pai Nali, pues a mí me la colocaron, así de que, vas a ir a la noche de las estrellas, te vas a llamar así, y vas a dar tu taller. Y yo así, yo no más quiero hacer una herramienta para que las personas con discapacidad visual puedan reconocer en tacto, en medio del tacto, las constelaciones de las estrellas. Muchos de nosotros no reconocemos todas esas constelaciones. Y algo muy curioso que hemos aprendido es que una vez que ellos aprendan a hacer este reconocimiento con el tacto, cuando las observan visualmente, ¿qué creen? Ya están aquí, ya están en su cabeza. La, la, la estrategia que ampliamos es que sea multisensorial. Nosotros podemos adquirir un conocimiento no únicamente por el canal de la vista, sino tenemos el olfato, el gusto, el tacto, y mediante la información que logremos captar con los otros sentidos, lograr algo concreto como esto es una botella y tiene agua. ¿Cómo puedo darme cuenta que tiene agua? Si no la puedo ver, por el sonido, por el tacto. Incluso, ¿cómo podemos nosotros identificar el color negro y el color blanco si no tenemos el canal mediante la temperatura? ¿Qué sabemos de los cuerpos oscuros? Que captan el calor. Que captan el calor como lo tienen y con los cuerpos blancos que lo reflejan. Entonces, por lo tanto, un cuerpo oscuro va a ser mayor y muchas personas van a decir ah, pues entonces con razón cuando traigo mi suelter negro pues ya a mediodía estoy teniendo que no soporto el calor. Bueno, pues estas cuestiones a la mejor aquí platicaditas cuando nosotros llevamos a cabo en los talleres en realidad a los niños les sorprende porque no les había mostrado esa parte de un experimento. Como bien me decía Martín ahorita los niños si no explotan si no huelen feo si no hace, ríe, para y demás no es divertido. Sin embargo, más adelante les voy a comentar que nuestra dinámica como grupo de divulgación es que todos nuestros talleres que realicemos de ciencia de divulgación de la ciencia sean totalmente incluyentes. Aquí divulgadores cautivos ¿por qué estos dos temas? Aunque el que el grupo nació como astronomía para ciegos que en realidad el término sí es demasiado ambicioso pero en realidad lo que nosotros queremos acercar no es únicamente la astronomía sino la ciencia en general las matemáticas la física incluso ustedes no sé si conozcan el lenguaje en braille que son unos puntitos alguna vez bueno me faltó la cuestión visual la A como la escribimos se compone por un cuadratín y son seis puntitos depende de cuál yo pinche va a ser mi ley ¿sí? ¿alguno de ustedes ha pensado se ha puesto a revisar cómo se escribe la suma A más B menos ¿sí? hay un signo que te va a decir espérate aquí vas a poner un paréntesis y ¿saben qué? el chorote es inmenso ¿sí? ¿y qué pasa? aparte de no tienes que tener la habilidad para ser consciente de que ahora esperate va un corchete después va la A después y son necesarios un corchete es una suma y también hay una parte de nuestros intereses cambiar este aspecto del lenguaje braille el lenguaje braille me parece que en su momento dio una utilidad insospechada pero ahorita me parece que para las necesidades académicas se necesita reestructurar porque el lenguaje para una persona con discapacidad visual que pretende estudiar matemáticas no imposible y no por sus capacidades sino por el material que no hay por el lenguaje que hay es más les aseguro que ni siquiera hay se ha inventado el lenguaje para algunos símbolos matemáticos para un tensor para una matriz y ojalá que ni lo inventen como tradicionalmente lo conocemos porque si no yo creo que para aparecer una matriz va a ser toda una hoja hemos visto el lenguaje del libro del principito incluso lo venden en el metro está pequeñito muy agradable pero en braille si a eso le agregamos toda la psicología de las matriotáticas pues es muy complicado estas actividades de tocando el cielo a nosotros nos interesa que la gente conozca la ciencia a lo mejor aquí nos van a luchar porque somos humanistas somos sociales les voy a contar lo que hay en el sucederio yo ayer bien feliz obviamente es comida a un seminario oye que padre y es de partículas elementales es de relatividad ¿no? oye y va a ser en el instituto de física en el escadero en nucleares no pues tampoco entonces ¿dónde va a ser? en la casa de las humanidades a poco será física será ciencia y pues no me da gusto a mí el ver que más gente de otras áreas se interese por este tema de la inclusión de las personas con los capacidades generalmente es un tema que se lo dejamos a los abogados a los sociólogos y a esteo pero no nosotros partimos del hecho de la divulgación científica nos interesa tener un público o tener una sociedad que sea que sea junta y no necesariamente que suele física porque si cocinan chamba para los físicos pues en la gente somos más pero no que conozcan que conozcan que la ciencia es amena que conozcan la ciencia básica que sepan que aquí tenemos a científicos del nivel wow de las grandes ligas de la ciencia divulgadores cautivos esta misma estructura de talleres accesibles la llevamos a los reclusorios afortunadamente tengo el gusto de decir que conozco todos los reclusorios y me dejaron entrar mentalísimo sí, sí, sí desde todos surgió como una una aventura de caray cuando era más joven decían bueno pues vamos y les enseñamos pero cuando te ponen así como ahorita levanté un grupo de 90 personas y dicen pues vas diles que estudian ciencia entonces algo se me salió por acá dije caray y cómo les digo algo algo que logré con una actividad muy sencillita fue que todo el público me empezara a decir hola a decirle a un pequeño trozo de papel ¿sí? después me reí de ellos dije ay se ven bien si estos socios ustedes ustedes que son los malos que son los que hacen ejercicio traerse para sobrevivir aquí ustedes están haciendo esto ¿sí? nos dirigimos ahí también al auditorio 9 que es el que está que resguarda a las personas con discapacidad una de mis primeras actividades que llevé fue origami ver simetría vértices crean los y yo siempre repartí mi material y me encuentro con una con una persona un chavo 23 años bastante rudo y me dice ¿sabes qué Mario? ni le busques aquí tú llega ahí por donde viniste con el perdón del espacio estas chingaderas ahí me tienen hasta el gorro ¿sí? bueno si no la ves pues no y yo así bueno llego con otra persona y me dice no te preocupes yo sí voy a trabajar dame los papelitos y yo así este ponmelos en mi boca porque no tengo manos hijo yo me quería decir que te lo metieran porque no había considerado que podíamos tener este tipo de movimiento y yo hijo mejor hacemos otra y yo no 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 tú déjame y yo te caeré y los les comento estamos un espacio aquí hasta el frente es que no se puede es bien difícil y demás llega este amigo con soltaero armado no le voy a decir que está bien armado pero está tiene la forma en la boca así nosotros ahí quedan bien así sí lo voy a intentar ¿de qué hablamos? hablamos de que aquí nosotros vamos a dar estas actividades de ciencia a un grupo que tradicionalmente es la escoria de la sociedad nos permite nosotros también fomentar la ciencia pero de manera inversa en retrosorio norte en retrosorio sur los días miércoles viernes domingo son los días de visita y llegaba gente como no tiene nada y cuál era la idea pues este llegan los familiares le cuentan al interno y el hijo ya se casó que tiene su vientre pero ahora queda de una manera de aquí hacerlo ¿sabes qué? pues vinieron unos chavos y nos enseñaron a hacer un cohete con una botella de tepedes y el nieto hace sí mira te voy a enseñar y segundo dijo que las tres leyes del mundo ¿qué pasaba? ya había una alimentación incluso una anécdota de uno de los chicos ellos tienen una creatividad no tienen ni idea este me dice profesor quiero decirle que mi trabajo ha sido robado y yo ¿cómo? pues sí el día de visita yo se lo estaba enseñando a mi esposa y era un trabajo decepcional con botellas de pet este voló y cayó y nada más pero cayó al lado de un niño y ya se iba ya se iba a visitar se estaba yendo la visita y salió y dije oye ¿me lo pasas? dije no y se echó a correr pues ni modo de seguirlo y entonces fui víctima de otro aquí lo que nos interesaba no era si se había cometido un delito o si se había cometido un delito ahí todos nos juraban y nos hiperturaban que eran incursiones nunca nos interesó salvo decir cierto o falso además nunca nos interesó porque estaban únicamente los consideramos como casones la única diferencia y creo que es muy fuerte lo que nos comentaron lo que interese entre ellos y nosotros es el uniforme no dudo que muchas habrán sido injusticias pero es una actividad en la cual donde nos nos pegó más fue en el centro femenil de redactación social ahí los días de visita eran diario ahí donde está la maestra ah que por cierto le di taller a a flor ahí no manda ahí era diario porque en realidad no tienen visita es una una condición